Abril 6. Tocados por la señal. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Isaías 6.7. Lectura adicional recomendada. 1 Corintios 11.23-26. Estos versículos nos enseñan que la verdad jamás debe ir separada de sus señales, si bien es preciso establecer una distinción entre ambas. Percibimos y sentimos una señal, tal como cuando se deposita el pan en nuestras manos durante la cena del Señor. Dado que debemos buscar a Cristo en el cielo, nuestros pensamientos deben elevarse hacia allí. Sin embargo, a través de la mano del ministro, el cuerpo de Cristo se presenta como algo que los piadosos, que se elevan para tener la comunión con él por fe, deben disfrutar realmente. La señal de Cristo se otorga a los piadosos, que elevan sus pensamientos a él por fe, puesto que no puede engañarlos. Este pasaje también nos enseña que los sacramentos nunca son independientes de la palabra de Dios. El ángel no se comporta como alguien mudo aquí, sino que, tras haber entregado la señal, añade la doctrina de inmediato para explicar lo que ésta significa. La señal no hubiera sido un sacramento si hubiera estado desprovista de doctrina, dado que ésta última fue lo que enseñó a Isaías el propósito de que se aplique un carbón a sus labios. Aprendamos, pues, que el principal elemento de los sacramentos es la palabra y que, sin ella, se convierten en algo completamente corrupto. En resumen, este texto nos muestra que nada impedía a Isaías, que había sido completamente limpiado de toda corrupción. Meditación. Proclamarse representante de Dios aquí en la tierra. Meditación. La próxima vez que participes de un sacramento, medita acerca de la importancia que reviste tanto la señal como la doctrina que representa. ¿De qué manera obran juntos el sacramento y la palabra en la práctica para fortalecer tu fe? Abril 6. No te desalientes por la guerra espiritual cotidiana a la que has sido llamado. El Dios Todopoderoso está contigo y pelea por ti. Entre el ya y el todavía no, la vida es una guerra. Puede ser frustrante y desalentadora. Todos deseamos alguna vez que la vida fuera más sencilla. Nos preguntamos por qué la crianza de los hijos tiene que ser una constante batalla espiritual. Todos deseamos que nuestros matrimonios no fueran batallados. A todos nos gustaría que no hubiera conflicto en nuestro trabajo o en nuestras iglesias, pero todos los despertamos cada día en un mundo destrozado por la guerra. Es el triste legado de un mundo roto por el pecado y constantemente atacado por el enemigo. Es muy interesante e instructiva la forma en que el apóstol Pablo termina su carta a la iglesia de los Efesios, habiendo establecido las verdades del Evangelio de Jesucristo y habiendo detallado las implicaciones para nuestra vida. Termina hablando sobre la guerra espiritual. Fortalezcanse con el gran poder del Señor. Póngase toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a la sastimaña del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, póngase toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténgase firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténgase alerta y perseveren en oración por todos los santos. Efesios 6, 10 a 18 Cuando llegamos a la parte final de la carta de Pablo, es tentador pensar que el apóstol ha cambiado de tema por completo. A primera vista, parece que ya no está hablando sobre el cristianismo cotidiano. Pero de eso es exactamente de lo que está hablando. Les está diciendo a los creyentes de Efeso, Todo lo que he dicho sobre el matrimonio, la crianza, la comunicación, el enojo, la iglesia y todo lo demás, todo esto una gran guerra espiritual. Pablo te está recordando que la base del cristianismo diario es una guerra. En verdad existe lo correcto e incorrecto. En verdad existe un enemigo. En verdad existe la tentación seductora y engañosa. En verdad eres espiritualmente vulnerable. Pero Pablo continúa escribiendo. Te recuerda que por gracia has sido armado y equipado para la batalla. La pregunta es, ¿usarás la armadura que la cruz de Jesucristo te ha provisto para la batalla? Para profundizar y ser alentado, primero de Pedro 5, 6 al 11. ¡Gracias!